A mí me encantan los idiomas y el hecho de acceder a una carrera con un perfil internacional tan marcado me atrajo desde un principio. Básicamente lo que hacemos en ADEMAS International Management Skills consiste en la profundización del desarrollo de las habilidades y aptitudes directivas que necesitamos para trabajar en un entorno tanto internacional como multicultural. Además todas las asignaturas se imparten en inglés, lo que hace que esta carrera sea mejor. Por otro lado tenemos la posibilidad de tener una estancia internacional de un año completo y mejorar nuestra formación con unas prácticas internacionales. Por otro lado tenemos la posibilidad de hacer prácticas desde el primer año. Yo las hice en la compañía de tranvía San Sebastián en el área de contabilidad. Me parece una idea muy constructiva, adquirimos conocimientos académicos y también aprendemos a desenvolvernos en un entorno laboral que nos queda muy cerquita. Finalmente yo destacaría el Intercultural Inmersion Programme que tendrá lugar en un país tan fascinante como la India durante dos semanas y este julio, en el mes de julio. Y eso aprenderemos a cómo hacer negocios en la India y también aprenderemos muchísimo sobre su cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!